Ya está grabando, ya le saca el dedo ahí porque no va a ir zapagando Despacito te vas acercando De lejos, no es, se acercó Acércate de lejos Ahí, ahí Te vas acercando Mi mano, mi mano, mi mano, enfoca mi mano ¿Ya? Enfoca mis manos Enfoca los muimuis Enfoca mis manos Así Ahí, enfoca los muimuis ahí ¿Ya? ¿Estás enfocando? Ahí Sí Acercamos mano otra vez Esto lo hemos movido afuera Esto lo hemos movido, enfoca todos los muimuis ¿Ya? ¿Ya? ¿Estás enfocando todo? Míralo de acá, míralo de acá Mueve despacio en la máquina Mira, ¿lo ves? ¿Ya? ¿Los pillones ahí? No le hagas sombra, le estás haciendo sombra ¿Ya? ¿Me estás viendo ahí? Ya, hermano, hermano Así, todos capturados ¿También? Sí Papá,憲緣 10.15 Sigue 6.17 ¿Sigue 6.29 ¿Verdad? ¿Sí? Sí Acércalo lo más posible Ya, va a ser que está parado.